El Dodo Ya esta, ya has luchado El Dodo ha puesto un huevo ¿El Dodo ha puesto un huevo? Hmm? ¿Cuál de los dos? Tu Dodo Lo he cogido yo Para variar No, porque estaba aquí La verdad Jaja, que di Que di Tortuga Veo que viene conmigo en forma, ah por mi en forma de hostia Vale, estoy por sentado que esta cerca del pantano No, no Te recomiendo que si ves un huevo por ahí No lo cojas ¿Por qué? Si es de un dinosaurio salvaje Si lo coges, si están Y están cerca, pues Van a por ti Como es mi huevo No Gracias por deslumbrarme Pero las regalas se tiran para arriba No más Ataca a la luz A la luz Como me esta deslumbrando Vamos 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 Van atacando a una titanboa Han matado a una titanboa Me lo puse ¿Quién? Unos triceps Que putos amos Serán cabrones tío Las megaleuras Ah, se la han comido todas Han dejado una mierda Las megaleuras Ha sido envenenado Las megaleuras Puedes a la otra Bueno, yo he matado dos O sea, ¿no me muero por el envenenamiento o me muero? No, es simplemente Aguante y mierda, es así No, es como... Esto es macho Antídoto menos, para aprender Antídoto es para... Las sanguijuelas Que te meten un veneno ahí en el pecho Y te dejan ahí, se ha atontado Vale, nivel 35 Montura del volador Pico de metal Oh, puedo esperar No, aún no Nivel 35, yo estoy alto ¿Cómo se ve eso? Eh, en el mismo inventario Nivel 31 estoy yo Vale, van de cuatro niveles para conseguir... Para poder crearla tú Por lo menos Y me has pegado, ¿no? No, yo no he sido Sali ya ha conseguido unas cositas ricas ¿Un next order? Sí, un blue capote de limón Joder Vale, eh... Mira, un exquisito ¡Va! Toma, exquisites Toma Toma Mis lanzas son súper exquisitas Ah, ya no se escapa En el ojo Se ha hecho unos dotjes Pero vamos Puto cabrón No gires la cabeza Está hecho como... Go, bitch Vale, eh... Voy a coger la quitina, eh O sea, la que la tiene también Porque la vamos a usar No... Vamos a necesitar mucha, la verdad Go, bitch Están llenos de sangre estos putos triceratops, tío Pelea Han peleado con algo Eso parece, vaya Tienes frío ¿Cómo que frío? Si me decías hace cuatro horas que tenía calor A ver, aclárate, eh ¿Queréis dejar de cagar así, eh? En bucle, tío A ver, ¿qué decías tú que era para conseguir carnes podridas? Lo separas ¿Sabes cómo separarla, no? No me acuerdo Vale, veas, eh... Con el ship Sí Y vas separando poco a poco Y la dejas todo uno, 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 uno Y porque cada vez, por decir, tardan tres minutos en... Tienes un stack de 60 de carne Y se va a podrir en un minuto Solo se va a podrir una Pero si la vas separando Y separas los 60 en uno A la vez, pues... Eh... Cuando pase ese minuto Si te ha dado tiempo Eh... Que se pudren las 60 a la vez No 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 Vale, fiel Fiel y fibra Fiel No lo nuevo Con la mitad de la carne que tenía Las voy a separar para pudrirla Vale, pues eso lo me da para una montura Bueno, pues nada Ya ves tú Qué problema No, es por la queratina Que no tengo Voy a estar a matar tortugas Otros de ratos Pero teniendo en cuenta que hay tres juntos No merece la pena Por eso Por eso digo lo de las tortugas Es que usa Es que usa Es que usa Y eso se considera De los insectos Pero es que te han envenenado Si, los muy hijos de la gran puta A ver que tampoco Han envenenado a su patrón A ver que no son fuertes No, pero envenenan Sí, eso sí Vale, pues ¿Dónde está mi volador? ¿Dónde está el volador? Por cierto Te voy a llevar una sorpresa Mira No puedo ahora Estoy haciendo cosas Importantes Joder Me va a decir que Mi volador es como yo Tiene problemas de vista Has comido alimentos crudos Ah, vale Es que los que ando a usar Tu salud está disminuyendo Bueno, pues No pasa nada ¿Qué coño estás haciendo? Párate Que te pares Que te reviento la puta boca Te he cogido Que pesas Yo te quiero Que pesas mierdas este Así te voy a coger yo Pero por detrás Y sin lubricante además Ah, tío Eso sí que no Yo quiero mi papel de lubricante No duele Y ese tu hola Pues no me gusta Oye Hay gente a la que le gusta El dolor De esto, ¿sabes? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Los culos de gente ajena No me meto Eso seguro A no ser Que te venga y te digan tú Bueno Danma Pues no Tampoco Y tú ahí ya te lo piensas, ¿no? ¿No? Pues espada La hoz de metales para la fibra Proyectil de balista Vale Veintitrés Necesito veintitrés Deficina Ahí Ahí, ahí La trampa La fibra en un momento la cojo Mi espada Necesito Necesito mi espada, tío Ah, vale Se lo sé que era en la herrería Vale Tengo yo herrería Mira esto Fíjate en su cara ¿Por qué tiene gafas, tío? Sabes que cuando tú revives Tienes gafas de dino Que es una skin Y es como lo del gorrito Que llevamos nosotros Pues se lo puedes poner A los dinos Parece inteligente ahora y todo Pues imagínate En el mapa del desierto Un golem gigante con gafas, tío Eso sí que es gracioso Voy a ir a por Mierda, el espinosaurio Está muy lejos No, es que está justo Está justo al lado de Está justo al lado de De ese arc blanco De ese rayo grande Por cierto Vamos a por Kitino O lo que sea, tío Vamos a por la que la tiene Carbón vegetal ¿El carbón vegetal ¿Para qué sirve? Eh... Pólvora He usado fósforo y carbón Para hacer pólvora Si no me equivoco Necesito 23, eh Te ha vuelto a buggear la armadura Y te veo Y eres una barba flotante, tío Una barba flotante Bueno, pues mira Yo me veo bien Tú, pero a ver Se le buggea para los demás Nah, eso no importa Solo yo importo A ver, ¿este volador qué nivel es? Vamos a pensar 48, ¿lo quieres? El mío de qué nivel era El tuyo no le ha duras penales Llega al 20 Pues bueno Venga Dormele Vale, yo no tengo nada La cara, eh En la cara Es que así me gusta Ahí Que lo sienta Que sienta que le está llegando, ¿no? Eh... Si no me pones... Oh Joder, qué rápido, ¿no? Vale, pues... No tengo carne Yo sí Métale ¿Está carne o qué? Eh... Cruda, ¿no? Sí, sí, cruda Cruda, mínimamente Vale, pues aquí hay... 58 le he metido Hay un tortugo Un tortugo Con 58 valdrá Tal vez Lo veremos cuando se despierte Sí, despierta La madre es la que pelea Pero también tiene que alumbrar El camino ¿No le vas a poner El cajón al tuyo? Un tríceps está corriendo Ah, es que está persiguiendo A uno de los que... Ah, está perdiendo A uno de los que... Me escupe ¿Un dilofosaurio? ¿Dilofosaurio, será? Sí ¡Me cago en la...! ¿Qué ha pasado? No me sigas Tenía yo a un escupidor aquí conmigo Nosotros no tenemos el escupidor, ¿no? No, con nosotros ahora no lo llevamos No me refiero a las balsas, ¿y eso? En las balsas lo tenemos metido Protegiéndonos Protegiéndonos por hogar Ya al hombro yo Toma Toma, hijo puta Toma, toma Toma Aquí, aquí, aquí ¿Qué ha dejado? ¿Qué he tirado? La esta Vale 10, 13, 15 18 Mierda Y yo No me des Voy a darle a la carne He subido de nivel, por cierto ¿Qué poco está subiendo tú? No está subiendo, en general Eh... ¿Narcovarris tienes? Creo que no Coge todas las narcovarris que veas por el camino ¿Ahora? Porque no ves que la inconsciencia le está bajando Le obligamos a comer narcovarris o narcóticos Así que se le sube otra vez El dormir Y dice Vale, me quedo un poquito más He conseguido una Vale, ha comido un mordisco 23 niveles va a subir Va a estar al 60 71 Y uno más o menos Mínimo 70 Lo vas a tener Así que con el tuyo Al tuyo lo matamos Vale Como vas a tener este nuevo Si es que no merece la pena tener el antiguo Y cuando consigas uno Mucho, mucho, muchísimo mejor En comparación a todos en general Que yo voy a intentar detenerlo Al mínimo nivel 140 Forzar uso Narcovarris Toma, toma, hijo puta Come Come, hijo de perra Lo voy a obligar a comerse todos los narcovarris Para que se suba por narices He visto otro tortugoncio En serio Te vas a poner a pelear ahora Vale, ya he visto al otro parasaurio Teniendo en cuenta El riesgo que tienes Tienes que tener cuidado Porque al lado del pantano Hay shanguijuelas Oh, mego meo Oh, mego meo Encontra con los Cabronazos Que me dan la kitina Coño, quita Que me pisa el bicho Yo Dale ¿A quién? Una Dos Ya está Yo, ¿qué haces? Yo que hace que me está Que estoy ardiendo Por tu culpa Ah, sí, envenenado Eh, su veneno lo único que hace Es disminuirte la energía No, no te dicen Oh, estás cansado Y tú No, no, no Mentidos de kitina Tengo Bien, la kitina es para La podes usar para Algunas monturas Porque te piden kitina O queratina Oye, yo estaba pegándome Con la tortuga Eres tú Tortuga, eres tú No, 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 no Podría estar cuidando Pero ¿para qué? La camisa de piel se me ha roto Ahora te la arreglo No te preocupes Deja a la waifu La waifu eres tú, gilipollas Por eso, deja la waifu. He dicho que te la voy a arreglar. Madre mía, he dado a alguien, no sé a quién. A ese sí, a mi. No, al cabrón, le has dado en el culo. El pantano mola, pero es el lugar de los más peligrosos. Porque hay sanguijuelas que te meten un veneno. O sea, te meten una enfermedad. Y se la puedes contagiar a los demás. Mediante actos sexuales. No, con... bueno... Sexuales no sé, pero con tacto... Otra tortuga, tú. Ven, ven, que te toco la letra. Otra tortuga. No, no. No, no. Los guantes de piel también se me han propado. Pues hay un triceratops también. Que es... Te juro que no le he pegado. Me voy a intentar llevar a los triceratops aunque sea. Joder, joder, joder... Nooooooo! Vale, la tortuga que estaba... La primera que hemos intentado matar, que estaba muerta. No, no, no. Sabes que lo que pasaba no es que no estuviese yendo por mi. Es que estaba yendo por el dilophosaurio. Estaba pegando a un dilophosaurio. Que estaba persiguiéndome. Mierda, eh, tenemos a dos tortugas siguiéndome. Y una de ellas es 108. Y no estoy como para matarlos, la verdad. Mira, 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 que toches, que toches. Hola esquivo, tu papu. Dame tu queratina, dame tu queratina. No, así me gusta. Oye, vete poniéndome comida al puto... No, vete poniéndome comida al puto... El guardador. Vale, me falta la fibra. No voy a decirte una cosa. ¿Tienes...alcohólicos? Vale. ¡No! Y se pone el puto... Ahora, ahora sí estás muerto. Se ha puesto el puto triceratops delante, pero... No viene conmigo. ¡Ha escapado el triceratops! Se ha puesto tonto, tú. No, 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 no. Tío, que eres de nivel 16. ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! La tortuga, la otra... Sí que me llama la atención. 106. ¿Y cómo la...la resulta? Con piedras o con narcóticos. O sea, con narco verdes. O sea, con fresas narcóticas. Vale, pues descargamos a este... Empiezo a tirarle fibras a la tortuga. ¿En serio? No, no, para el momento no, tío. Por el momento tortugas... Es que no me llaman tanta la atención como para tenerlas. Debes apuntar un poquito hacia arriba. ¿Cómo resisten las hijas de puta, eh? Pero ahí es nivel 16. Imagínate la 108. O la que sea... ¡Esto es hambriento! Lo tengo que dejar un poco aquí. ¡Mierda! 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 ¡Pero muévete! ¡Que te han bloqueado! ¡Dalas! ¡Es Talas! ¡Toma! ¡Flechota! 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 Me picará este. Todo tranquilo y feliz, ¿sabes? ¡Mierda! 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 ¡Mierno hits! ¡Mierda! 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 ¡¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Lola la constellante… ¡Mierda! Tengo una mano como todo negra, ¿verdad? Y debería subir de nivel, porque hace como medio puto año que me está diciendo, puedes subir de nivel, eh. Pero estás en medio de una pelea. A ver, hijo puta. Narcoherry. ¡Portújate mierda! Forzar uso, forzar uso, forzar uso, forzar uso. Come, cerra. ¡Portújate mierda! A ver, vamos a... No. Mejorar la salud. Mejorar lo de la comida. Y ya no puedo mejorar más. ¿Qué más cosas puedo mejorar? Eh... ¿Tubir genitas? También. Reusable graping hook. No, eso no se reutiliza. Uy, es que hay metralletas y todo, que lo estoy viendo. Ya hemos una hora y pico, eh, tú. Trapa de osos. Herrería. ¿Dónde está la herrería? Aquí está la herrería. Muro de pinchos. Esposas. Montura de... la lupa. Eso supongo que es para la noche, tío. Sí, pero bueno, eso fuera de cámaras. Sombrero de piel. Que no las había descubierto todavía. Botas de piel. Y los guantes de piel. Ehhh... Lo que tengo roto. ¿Dónde está lo que tengo roto? El inventario. Reparar. 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 Lleva con el pecho descubierto, tío. O sea... ¿Sabes lo que es eso? Eso demuestro mi... Sí. Demuestro mi hombría. Estás más muerto que vivo y aún así deseas pelear. Me gusta. Me gusta con piensas. En la de por lo menos morirás peleando. Y ahora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Toma. Frase machista del día. ¿Sabes? O sea... A mí me gusta el machismo, tío. En realidad. Realmente somos unos machistas. Odiar... Sí. Somos unos machistas por el simple hecho de tener pene. Según muchas... Madre de Dios. Lo que me ha costado. ¡Muere, perra! Un 108. A ver... He dicho muere, perra, porque... Porque era... Un todo mujer, más que nada. ¡Ah! Se me ha roto el casco. Tú también te das cuenta. Sí. Hola, Triceratops. Qué bueno es. Qué guapo que eres. ¡No! Se me ha roto el casco. Sal y me podrá ver el pelo. ¡No! Lo que más le gusta de estos hijos de... Hijos de putas malparios... Era... Pescado. Es que no me atrevo a meterme, tío. Ya tuve una mala experiencia. Creo que tuve que hacer, tío, para recuperar todo. Toma, doña de Dios. Sí, pescado crudo. Tengo 17. A correr. Menos mal que estaba casi en la orilla. El bicho ese. Pescado crudo, toma. Es que hay niebla, tío. Esto lo han hecho bien. Un pescadito. Un pescadito, títo. Un pescadito, fíjito. Un pescadito, fíjito. Vale. ¡Aunce la canto! ¡Corre! ¡Corre! Que no me fío. Que no me fío una mierda. Si ellos comen pescado, pues le pones el pescado antes que la carne y... No, no se como se le pone antes. Lo arrasas delante, osea en el lugar donde debería estar, sabes? Vale. Ehhh... ¿Tú? Sí, mira, mira. No, 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 no.